¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les de la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo episodio de Destiny Hype, que como ustedes ya saben es el lugar donde hablamos sobre todas las noticias y toda la información de Destiny. Pues bueno, el día de hoy la gente de Bungie hizo un stream en el que estuvo mostrando toda la información sobre los rituales semanales que vamos a poder disfrutar cuando llegue la actualización de Age of Triumph y muchísimas otras cosas como los asaltos, Daybreak y algunas de las recompensas que vamos a poder obtener por realizar algunas de las actividades cuando llegue este evento. Así que vamos a empezar. Bueno, entonces el stream empezó como siempre con Dish, el Community Manager, hablando con los desarrolladores y pues bueno, nos comenzaron a mostrar cómo vamos a empezar la aventura o las misiones, aventuras o todo lo que vamos a comenzar a hacer cuando llegue el evento de Age of Triumph. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando llegue esta actualización, ya saben que llega el 28 de marzo, es ir a hablar con el orador. Él es el que nos va a dar, digamos que el primer paso para comenzar esta nueva aventura y comenzar a desbloquear todas esas actividades que nos van a dar nuevas recompensas. Como se dan cuenta ahí, el primer paso de esta nueva aventura es completar misiones de la historia en la nueva playlist de misiones de la historia semanal. Entonces, pues bueno, básicamente es una nueva lista de juegos que básicamente va a tener varias misiones en las que tenemos que completarlas y después de eso vamos a recibir recompensas que se llaman Treasure of Age o digamos que en español se podría traducir como a Tesoros de las Edades. Estos Tesoros de las Edades también vamos a poderlos comprar, obviamente aquí en Eververso, ya depende de cada persona qué es lo que quiera hacer con su dinero, pero pues si nada de esto va a llegar a Destiny 2, pues lo más recomendable es que nos lo compren, pero bueno, ya depende de ustedes. ¿Qué van a tener estos Treasure of Age? Pues básicamente vamos a poder conseguir armaduras, colibrís, vamos a poder conseguir ghosts o espectros, vamos a poder conseguir también emotes, vamos a poder conseguir shaders, ornamentos, básicamente por completar actividades como la que nos acababan de mostrar que era jugar misiones en la nueva playlist. También vamos a tener la oportunidad de ganar estos tesoros, vamos a poder ganar 3 tesoros de estos a la semana, obviamente si quieren comprar más pues van a tener la posibilidad, pero normalmente o jugando normalmente vamos a poder ganar 3 a la semana. Bueno, algo genial es que nos mostraron los ornamentos que vamos a poder ganar y dentro de estos podemos encontrar uno para la Nolan Billion o la Nolan Terrae, también podemos encontrar uno para la Necrochasm o esa arma que podíamos conseguir en la Raid de Crota, también encontramos una para la Vex Mitoclast, o sea que ya podemos dar por hecho que esta arma va a regresar en la nueva Cámara de Cristal, también un nuevo ornamento para el Toque de Maldad, el Aliento de Aragón, el Señor de los Lobos y la Zuros Regimen. Bueno, básicamente esos fueron los que nos mostraron aquí que vamos a poder ganar con estos Treasure of Ages. Bueno, después nos mostraron la actualización del iPad que tenemos ahí cerca a Eververso y básicamente vamos a poder conseguir todos estos ítems con Silver Dust, con las cajas, cuando eliminamos algunos de los ítems pues nos van a dar polvo de plata y con esto vamos a poder conseguir algunas cosas que tal vez no hemos podido conseguir durante el tiempo que llevamos en Destiny. Esto es como básicamente para completar, digamos que al 100% obtener todo lo que tiene para ofrecer Destiny, pero para ser sinceros se me hace un desperdicio de tiempo si nada de esto se va a ir a Destiny 2. Pero bueno, de todas maneras ustedes saben cómo invertir su tiempo, cómo invertir, como ya les dije, su dinero y sus cosas y si esto les llama la atención pues bueno van a poder tener la posibilidad de conseguir todo, todos los emotes y todo con polvo de plata cuando estén tratando de conseguir pues el 100% de todos los ítems que podemos encontrar en Destiny. Pero bueno, ya después de esto nos mostraron, digamos que hay también una actualización con Lord Shaxx y es que ahora vamos a tener dos bounties semanales o dos contratos semanales. Esto nos va también a servir para conseguir obviamente recompensas del Crisol, entonces como se dan cuenta aquí encontramos uno de los contratos y aquí sería el nuevo contrato que siempre tiene que ver con el modo de juego semanal que vamos a poder encontrar en los rituales semanales de Destiny. Y si no entendieron muy bien o no me expliqué bien sobre los rituales semanales, pues vamos a ver cuáles son los rituales. Bueno, entonces el primer ritual trata de partidas de multijugador de 6 contra 6, todas las semanas va a cambiar este modo de juego pero siempre va a ser de 6 contra 6. Por ganar este ritual o ganar una partida de esto, vamos a poder ganar un Treasure of Ages que ya les dije de que se tratan las recompensas y también distintivos de leyenda. Además, como les estaba comentando, el segundo contrato de Lord Shaxx siempre tiene que ver con el modo de juego del ritual de la semana. En este momento lo está mostrando zona de control, entonces todo lo que hay que cumplir para ese contrato con Lord Shaxx tiene que ver con ese modo de juego. Bueno, el segundo ritual es la lista de juegos de historias semanales y básicamente lo que tenemos que hacer aquí es completar algunas de las misiones de la historia y por completarlas vamos a recibir como recompensa lo que sería un Treasure of Ages y también distintivos de leyenda. Como se dan cuenta, tenemos la posibilidad de conseguir 5 veces 20 distintivos de leyenda por completar estas misiones. Lo interesante de esto es que cuando empezamos a jugar lo que sería la lista de juegos de historias semanales nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer cada semana algunas misiones relacionadas pero que nunca van a ser las mismas, entonces por ejemplo si se dan cuenta aquí abajo nos aparece que son las misiones que tenemos en Marte y Venus así que pues todavía no se sabe qué misiones van a ser pero son misiones que están relacionadas según lo que dijeron en el stream. Así que pues bueno, por lo menos para poder ganar estas recompensas se ve que va a estar algo interesante. Al menos también van a traer lo que son modificadores en las misiones ya no va a ser simplemente pasar la misión y ya y también algo interesante es que la luz recomendada es de 3.80 o sea que no va a ser tan fácil tampoco completar las misiones. Entonces digamos que va a traer algo diferente para hacer con nuevas recompensas también. Bueno, el siguiente ritual es completar asaltos de la lista heroica de asaltos. Esto como ya lo sabemos es lo mismo que ya tenemos en este momento simplemente que las recompensas han cambiado entonces vamos a tener tesoros o treasure stopages vamos a poder conseguir uno y con este ya completamos los 3 semanales que vamos a poder conseguir. Entonces ya sabemos uno por el crisol, otro por las misiones y otro por los asaltos heroicos. Estos asaltos pues van a tener como siempre modificadores y su nivel de luz recomendada es de 350 entonces esto es como está en este momento simplemente que cambian las recompensas. Bueno, ahora seguimos con el siguiente ritual y es el asalto de ocaso. En el asalto de ocaso ahora tenemos algunos cambios y es que va a llegar un nuevo modificador que se llama Daybreak que es lo que habíamos estado digamos que viendo desde el teaser cuando nos mostraron que al momento que se estaban pasando un asalto estaban sacando todos la super y todo esto. ¿Esto qué quiere decir? El Daybreak que vamos a poder activar nuestra super nuestra super se va a recargar mucho más rápido hagan de cuenta que es como un asalto combinado con Chaos así que eso está bastante bien. Ahí nos estuvieron mostrando un poco lo que era un asalto con Daybreak y nos contaron que este modificador no va a llegar todas las semanas va a llegar simplemente una vez cada cuatro semanas o vamos a tener la posibilidad de jugar los asaltos con Daybreak básicamente una vez al mes. Entonces pues bueno, algo que también nos dijeron es que así como dice que ahí en la parte de arriba Arc Burn o quemadura por arco también va a llegar una quemadura que se llama Rainbow Burn que en español sería como quemadura arcoiris y es que tiene quemadura de todos los elementos tanto de arco como solar como de vacío así que eso lo vamos a poder esperar ver en los próximos asaltos de ocaso cuando llegue esta actualización. Bueno, después nos estuvieron mostrando lo que sería un asalto con Daybreak y la verdad sí se ve bastante interesante bastante genial que la super salga pues muy rápido. Lo único malo fue cuando se terminó el asalto que las recompensas que mostraron pues fueron la misma basura que hemos estado recibiendo siempre en los asaltos de ocaso realmente esto me decepcionó mucho y espero que cambie aunque no sé pues espero en serio que cambie que las recompensas sean mucho mejores cuando lleguen estos asaltos de ocaso porque pues de nada sirve completarlos si las recompensas van a ser bastante malas si se dan cuenta en las recompensas pues salen digamos que armaduras bastante malas también pues no se sabe muy bien como es un ambiente de prueba las recompensas si son iguales como van a salir en el juego o no pero bueno realmente esto fue como lo que me decepcionó cuando estuvieron mostrando el stream trataron de quitarlo bastante rápido pero digamos que ahí nos dimos cuenta todos de qué fue lo que ganaron en el asalto. Bueno, el siguiente ritual es el desafío de los ancianos o sea que si regresas colas muchos de ustedes me habían preguntado en el anterior de String Hub si regresaba pero en ese momento pues no tenía la información necesaria para decirles entonces pues bueno regresas colas con nivel de 390 mínimo o recomendado de luz para poder jugarlo para ser sincero nunca me llamó mucho la atención no es de mis actividades favoritas pero bueno aquí llega más actividades y van a poder encontrar engramas de leyenda y también distintivos de leyenda para al momento que completen estas actividades en el desafío de los ancianos. Y por último tenemos el último ritual semanal que obviamente es la raid entonces pues todas las semanas como ya les comenté llega una raid diferente por ejemplo la primera raid que llega va a ser la de crota después la cámara de cristal y por último la caída del rey y todos estos van a tener unos desafíos diferentes y también van a tener unas nuevas dinámicas que es lo que nos van a mostrar la próxima semana entonces pues muchachos les recomiendo que si todavía no me siguen en mi canal de Twitch y quieren saber de qué se trata las armas que vamos a poder ganar en la raid y también las nuevas mecánicas o las nuevas dinámicas en la raid pues lo que les recomiendo es que me sigan en mi canal de Twitch la próxima semana también el miércoles estaré haciendo stream obviamente de esta actividad. Por último algo genial que nos mostraron al final del stream es que al igual que en el año 1 al momento que completemos lo que va a ser el asalto de ocaso vamos a tener el multiplicador de experiencia y también nuestra cabeza se va a incendiar en llamas azules como solía hacerse desde el año 1 esto que quiere decir que si completamos el asalto de ocaso el primer día de la semana durante toda la semana vamos a tener multiplicación de la experiencia que vamos a ganar en el resto de las actividades o por lo menos así era en el primer año esperemos que así sea digamos que en este momento cuando regrese cuando regrese esta digamos que esta nueva opción también por si no se dieron cuenta y algo que me parece bastante genial es que ahora el Twilight Garrison o la guarnición de ocaso que es este esta armadura de pecho para el titán ahora también va a cambiar de color según el shader que estemos utilizando obviamente si se recuerdan esto no era posible hacerse antes pero ahora si lo vamos a poder hacer ahí se ven tres titanes en la imagen y cada uno tiene un shader diferente y la guarnición de ocaso pues también cambia de color pues bueno chicos esto es todo en este Destiny Hype realmente hay cosas bastante interesantes y cosas que me gustaron sobre todo obviamente esto genial que vamos a poder otra vez tener nuestra cabeza encendida en llamas cuando completemos el ocaso entonces pues nada muchachos espero que les haya gustado el video si fue así no olviden dejar su like favoritos comenten que tal les pareció a ustedes pues toda esta información les llama la atención todo lo que va a llegar nuevo para Destiny o bueno no tan nuevo pero lo que va a llegar a Destiny en el Age of Triumph y todo esto si les gusta o no me gustaría que lo dejaran en los comentarios por último todavía queda un stream más que estará la próxima semana así que no olviden seguirme en mi canal de Twitch un gran abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!